Hola amigos de YouTube, continuamos con los desafíos diarios de la serie 20 de la temporada de primavera. Hoy nos piden que ganemos una carrera de aceleración en cualquier vehículo de clase A. Bien amigos, seleccionamos nuestro auto que sea de la clase A. Yo voy a hacer la pista de aceleración del festival que está muy cerquita del puesto de avanzada de Horizon México. Y recuerden que si tienen algún problema para ganar esta carrera pueden bajarle la dificultad a los Drive A Tars. Y es así como hemos llegado ya al final de otro video. Yo me despido, recuerda que yo soy Egos Estrella y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego!